Discutimos temas que vamos a ir contándole a la población poco a poco, como por ejemplo un plan que estamos trabajando en la Caja Costarricense de Seguro Social para quitarle bastante el temor y la consecuencia a los ciudadanos, a los microemprendedores que se quieren afiliar a la Caja y acercarse a la Caja. Bueno, conversamos sobre temas como el inicio del ciclo escolar. Bueno, fortalecimos los brazos, los acuerdos, los vínculos comerciales con las empresas que ya están en Costa Rica. Me reuní con el CEO, los CEOs de empresas como Liberty, la que da servicios de telefonía en Costa Rica, Google, Intel, Mastercard, Visa y Uber, todas con operaciones importantes en Costa Rica. Pero la lucha contra las pensiones de lujo está vivita y coleando, va para adelante en todos los frentes en que se pueda y el frente más grande ustedes saben que lo anunciaremos, o yo he dicho que lo anunciaremos a su debido momento, pero el trabajo preparatorio continúa. El primer informe que se presentó aquí en noviembre presentó 42 cuellos de botella. Hoy, exitosamente, sumamos 50 cuellos más a esto, para un total a la fecha de 92 cuellos de botella, que contribuyen a la transparencia del Estado, a la eficiencia del sector público y privado, y como usted bien lo decía, a la reactivación económica que tanto buscamos y tanto necesitamos como país. www.meic.go.cr .cr, usted se mete ahí. Y ahí en la primera página tenemos el acceso. Y ahí es donde hacer un clic que dice útiles escolares. Que viene de este estudio completo. Del estudio completo. Y además está la lista de los útiles escolares. Así es. Entonces, la ama de casa, o el padre de familia, o el hermano que le tiene que ayudar a los hermanos a estudiar, puede agarrar en un papelito, o los más sofisticados, en una hoja de Excel, y ponerle precio a la lista de útiles y a dónde irlo a comprar para economizarse montos muy grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!